Vamos a tomar las palabras de la Junta para dar inicio a una esamblea que vamos a hacer para tomar las acciones pertinentes para reclamar todas las escuelas. No hay como usted dice por ahí que eso se perdió, todos los vamos a perder. Y se pierde si nosotros dejamos que se pierda. Todos, todos, no es solamente el sindicato y la situación de jubilados, es todos los trabajadores porque ninguno está beneficiándose con la zona del gobierno. Y menos ahora que trataron ayer tarde de inventarse un lo peor que era rebajarnos los alinatos. Para que estén en cuenta, para que se metan en los problemas que estamos pasando.